Muchas felicidades a todos los padres, dirigentes, jugadores, miembro de la hinchada organizada del Club Esportivo Obrero, campeón nacional en este día. Feliz Día del Padre para todos. Los 11 bravos muchachos reciben técnicas y ganan, el cubo del Club Obrero les tiga con honradez, orgullo de San Juaninos es por obrero y herrido, conquista a los campeones con galardón y con honor. Los 11 bravos muchachos reciben técnicas y ganan, el cubo del Club Obrero prestigia con honradez, orgullo de San Juaninos es por obrero y herrido, conquista a los campeones con galardón y con honor. Comienza miembro con cura, gritando toda la hinchada, arriba a los obrereños, orgullo de la región, emblema del aborigen, sellala con un triunfo, la saca oro y negro, marcando siempre mejor. Los 11 bravos muchachos reciben técnicas y ganan, el cubo del Club Obrero prestigia con honradez, orgullo de San Juaninos es por obrero y herrido, conquista a los campeones con galardón y con honor. Comienza miembro con cura, gritando toda la hinchada, arriba a los obrereños, orgullos de la región, emblema del aborigen, sellala con un triunfo, la saca oro y negro, marcando siempre mejor.